Mira, 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 mira que auténtica maravilla. Nunca has probado langostinos, gambones o camarones mejores. Lo primero que tienes que hacer es lavarlos y pelarlos bien. Luego en un cazo doras dos o tres dientes de ajo cortados en láminas y les colocas las cabezas y las pieles. Pizquita de sal, dejas que cambien un poco de color, chorrito de licor, medio litro de agua y cocinas durante 20 minutitos. Por otra parte, coges tres cuartos de taza de agua y le sumas una cucharada de maicena para disolverla. Cuelas ese caldito que preparamos y doras dos dientes de ajo enteros junto con los camarones, langostinos o gambones. Luego le sumas el caldo de la cáscara en la misma sartén, un poquito de pimentón o paprika y la maicena disuelta. Una vez que esto coge densidad y está cremosito, vuelves a poner dentro los langostinos o camarones, un poco de perejil y a disfrutar.